¿Están juntos sí o no? ¿Están juntos o no? Tal vez no soy yo el camino elegido hacia la felicidad, pero lo único que deseo es que estés feliz. El único pensamiento de, vale, sé que ahora lo estamos dejando, pero sé que esto quizá en un futuro vuelve a aparecer. O sea, es una historia como que se cierra. Pero que como seguimos siendo el uno o el otro, va a volver a aparecer en algún momento. Es una que conocí en la Academia de Operación Triunfo. La conocí antes en los castings. Es muy especial para mí, de verdad. Me encanta cantar con ella en cada concierto de Operación Triunfo. No me ha pasado que habéis pensado tanto, tanto, tanto que se ha confiado. Hay quien dice que es casualidad y hay quien dice que lo que visualiza se culpa. ¿Tenéis vergüenza? Te tengo que ser sincero y yo cuando veo los vídeos, o vi los vídeos al salir, dije, vale, entiendo a la gente que lo diga. Yo estoy sincero, yo entiendo. Es un amor un poco prohibido, secreto, algo que se hace solo 90 minutos y que luego se tienen que separar, ¿no? Se tienen un conflicto. Sí. Y eran amantes. Algo así, ¿no? Sí. Sobre el amor que dura poco. Y que se le pide más, pero dura poco porque no se puede. Claro. En el momento parece muy correcto. No me compensa tanto el lío. No me'l te deja llevar. No me'l te deja llevar. También es de un momento en el que lo sientes mucho, pero cada uno cuando te va. ¿Sabes? Pero que en ese momento es... No me'l te deja. 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 Si el Dabuco hubiera cantado solo. Lo tengo claro y ya está y no pasa nada.